Los datos que se dieron hablan alrededor de 60 asuntos en primera instancia y de 20 en total en segunda instancia. Insisto, esto es representativo. También recordemos que a pesar de que esos datos parecen números realmente no significativos, sí lo son en virtud de que la mayoría de los asuntos que llegan son los conocidos coloquialmente como asuntos de alto impacto. Entonces, al ser estos aquellos que tengan que ver con asuntos de alto impacto, significa que hay un buen trecho o una buena cantidad, un buen segmento de asuntos que no llegan al sistema de justicia ahora sí del ámbito del Poder Judicial, que a lo mejor se quedan dentro de los parámetros de la investigación, a lo mejor de las procuradurías, o en su caso, de lo que es el área de seguridad pública, en donde también hay una serie de asuntos que se resuelven.